Al cumplir un año al frente del gobierno, el presidente municipal Javier Mendoza Márquez reconoció que ha tenido errores, pero dijo, se han cometido porque se están haciendo cosas. Esto durante su mensaje en el evento donde entregó la distinción como celayense distinguido al profesor Fidel Rivera. Sabemos que como seres humanos que somos, gracias a Dios, pues hemos cometido algunos errores, pero que sin embargo se cometen los errores cuando se están haciendo cosas. Solamente no se equivoca el que no hace nada. Estamos trabajando para celaya, estamos trabajando para tener un celaya más seguro, un celaya en paz, un celaya de oportunidades, un celaya en desarrollo y un celaya bonito. Y aquí estamos para servirles a todas y todos ustedes. El 10 de octubre, Javier Mendoza y el Ayuntamiento 2021-2024 rindieron protesta al frente de la actual administración municipal. A pesar de ello, el alcalde continúa sin atender a los medios de comunicación. En la invitación a sus eventos públicos, el área de comunicación social agrega, de manera permanente, no habrá entrevistas por parte del presidente municipal, esperando su comprensión. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.